Negra, 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 caberona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, 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 caberona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Tú mueves la cintura con mucho movimiento Tú mueves la cintura con mucho movimiento Que yo también lo siento, wepa, eh, con mucha sabrosura Que yo también lo siento, wepa, eh, con mucha sabrosura Negra, 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 caberona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, 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 caberona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando está bailando, la gente se amontona Y cuando está bailando, la gente se amontona Y te dice gritando, wepa, eh, que negra cumbia Y te dice gritando, wepa, eh, que negra cumbia Negra, 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 caberona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, 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 caberona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Ay, sí, 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 no, no, no Puro movimiento negra Y es verdad que tiene movimiento Movimiento negra Movimiento negra Muchacho, baila en la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia ciegaguera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia ciegaguera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos Moldina Porque no toma La cumbia ciegaguera Que se baila sobre zona Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona Y como dice El ingeniero Jorge el patito Si, no, si, si, no Muévete, muévete Si, no, si, si, no, no, no Buena moneda A mover tu cadera Con la cumbia dinamita Claro que es, tineito Ay, el son de los tambores Esta negra se amaña Al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esta negra es para muy oye caramba Con su pollera colorada Por eso le digo A mi negrita gozo y caramba Con la pollera colorada Ay, como se andunguea Esa negrita soledad Con la pollera colorada Que ya y pa' acá Mi negrita gozo y caramba Con la pollera colorada Mamá llegué Oye morenita Ven pa' acá Con la pollera colorada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno mi gente! ¡A bailar la cumbia colombiana! ¡Vamos! Yo me llamo cumbia Yo soy la reina Cojo mi mochila Cojo mi mochila Cojo mi mochila Enciendo las balas Ratico el sol Y enredo en la luna Y en las estrellas Toda mi voz Y enredo en la luna Y en las estrellas Toda mi voz Suena 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 Baila la cumbia Baila la cumbia Cumbia que te va de ronda Alguien que te va silbando Alguien que te va cantando Cumbia que vas de ronda Canto de amor Y que nace del corazón Y gira por la noche Su mágica canción Se baña con la estrella El eco de tu voz Algún bohemio que sueña Hacer correr por sus venas El vino azul de su canto Y de su pena Y sigues de trasnullada Buscando la madrugada Para perderse en las luces De la alborada En un pueblo Olvidando No se por qué Con danzares de moreno Se dejó ver En el pueblo Lo llamaba Negro José Amigo Negro José No tiene Ninguna pena Al parecer Pero las penas Te agobian Negro José Es muy feliz Cándome Lo dichoso es Amigo Amigo Negro José Perdóname Si te digo Si te digo Negro José Tú eres diablo Pero amigo Negro José Tu futuro Va conmigo Negro José Yo te digo No te digo No te digo No te digo No te digo Porque sé Amigo Y de aquí Y de aquí para adelante Es para amanecer Vamos Esta noche Tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi negra Serenata O mis amigos Les voy a presentar Para ponerle en la puerta De una cumbiamba Hoy es día de tu santo Hay cumple la novia mía Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un santocho Que mate cuatro gallinas Amaneciendo Amaneciendo Me perdonan los vecinos Si por muestra el ganabía Amaneciendo Amaneciendo Fui Acariciendo A mi negra Vamos Con la tonada Dinamita Fui Estás escuchando Las más perronas Con el DJ Pedro Mí Aquí estoy Como ves No he terminado De extrañarte De desearte Las estrellas Más distantes Sigo esperando Que te ablande El corazón Este cariño Y no me voy Aunque respiro Por la herida Que dejaste Aunque torture La agonía De extrañarte Aunque mi mundo Se destroce Y siga necio En no dar vuelta Sabes bien Donde estoy Porque tus labios Paraíso De lujuria Me han encerrado A vivir Esta locura Que se apodera De mi fuerza Y mi razón En el último rincón De tu existir Aquí estaré yo Esperando tu amor Aunque sea un imposible En el último rincón Sin desistir A esta ilusión Ya no me hagas sufrir Necesito tenerte Ven arrancame el dolor Que me ha causado Perderte Que no debo Que no debo Tener más de un amor Dice la gente Que es delito Y es pecado Quiero que sepan Que estar en un error Pues tú Tú eres mi amante Y mi amor Es algo más Que no debo Tener más de un amor Dicen que soy Un candidato Del infierno Que lo decida Dios Que fue quien Permitió Esto que siento Aquí en el alma No hay nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro A mí me es verdad Ella es mi cómplice La ojera de mis leños Lo de ella y yo Es más que amar Te escribí una carta Y no me contestaste Y a buscarte Ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas Que reclamarte Me obligaste A que te cante Esta canción Dejé mi casa Por vivir Feliz contigo Y me pagaste Como algunas Pagan más Por tu culpa Estoy viviendo Donde ahora vivo Y a esta vida No me puedo acostumbrar Cielo azul Cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre Más dichoso Cuando tú Estás a mi lado Música Hasta el sueño Se me quita Aunque esté bien Desde el lado Aunque esté bien Desde el lado Un pintor Pintó una rosa Con una flor De alegría Pero no hay pintor Que pinte Los ojos De mi María Los ojos De mi María Música Un pintor Pintó una rosa Y él me dio Dos clavelitos Pero no hay pintor Que pinte Lo negro De tus ojitos Lo negro De tus ojitos Morena Morenita Morena De ojos negros Regálame un besito Si quiera Pa' recuerdo Música Morena Morenita Morena Encantadora Regálame un besito Porque me voy Ahora Música Porque me voy Me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré Porque me voy Me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré Música Si acaso en el camino Me llegan a matar Con un tierno suspiro Te mandaré a avisar Música Si acaso en el camino Me matan de un palazo Con un tierno suspiro Te mandaré un abrazo Música Porque me voy Me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré Porque me voy Me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré Estás escuchando Las más derrotas Con el DJ Pedro Mix Música Música Si acaso en el camino Me llegan a matar Con un tierno suspiro Te mandaré a avisar Música Si acaso en el camino Me matan de un palazo Con un tierno suspiro Te mandaré un abrazo Te mandaré un abrazo Música Música Porque me voy Me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré Música Porque me voy Me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré Estás escuchando Las más derrotas Con el DJ Pedro Mix Música Música Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Y brinca Brinca Música 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 Gracias por ver el video. 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 No hacen falta y no 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 Así hasta abajo soy yo. Oh, oh, oh. Sencillo. Así hasta abajo soy yo. Desde la luna. Oh, oh, oh. Así hasta abajo soy yo. Por eso te llaman el que habla con la madre. Así hasta abajo soy yo. Oh, 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 oh. Así hasta abajo soy yo. Hay de fil y una ceta, la mamita completa. Por eso te correspeto, por eso te lo revientas. Señorita buscandemos. Llegaron a la fiesta, esta noche canta el negro. Por eso la revuelta. Dígame a tu pala, no me levantes y andas buscando. Yo solo quiero meter la pala, no me mandan en la peleando. Yo solo quiero ver tu muri, toda la disco congelando. Por eso te vas muri, muri, toda la verdad. Dejame otro más. Otro show y baila sola. Otro del poder y el golpe en la consola, otro más. Dj de la bocina, se joda la vecina. Y si va más pésima, andala. Me jodí en una esquina. Su sexismo y mi miedo pide gasolina. Anda a jugar. Y ya de nena fina. En fuerza de la música. Está con su medicina en boca. Gritando pésima. Otro de tequila. Ponle fila y a fila. ¡Viva! Esperando que el dj te decida. Poner una en la vía pa' bailar el chavo. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Hacia abajo soy yo. Si no le contesto, si no le contesto ¿Dónde está la mujer soltera? ¿Dónde está la mujer soltera? Si no le contesto, se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer No quiero más pelea No, no más pelea Si no le contesto, se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer No quiero más pelea No, no más pelea Ella me dijo ayer Quédame y nadie se muere Y yo le dije está bien Sigue tu camino si quiero Mírala, hoy te amando Juntándote la calle Dejá de estar dando hasta hacer lo que le hacía No puede ser No hay tanto pa' que me la quiero Si le piseo, tengo un lío Veo, yo me hago el loco y la llamo luego Piensa que estoy en este reo Tengo un sabeteo que con otra me veo Eo, eo, como se siente aquí mía Como se siente aquí mía Ahora me están buscando Si no le contesto se desespera Pienso que como te estoy haciendo lo que le hacía Ella, ella, ella Ea, como tu mente maquinea Cuando ella mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pienso que como te estoy haciendo lo que le hacía Ea, 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 ea Como tu mente maquinea Cuando ella mía estoy mujer No quiere más pelea Baila al ritmo de tu DJ Kala No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates Solita No es lo mismo que resuelvas con la piel en el baño Que dormir calentita No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates Solita No es lo mismo que resuelvas con la piel en el baño Que dormir calentita Ella me pide que le cae Ella me pide que le cae He, he, he Wea Ethan He, he- Hey EH ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Banca! ¡Banca! ¡Sacúrate! Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy Voy bailando juntas, el ritmo que es mejor Todos en la fiesta comienzan a bailar El ritmo de juntas, que es sensacional ¡Guérdate, guérdate, muérdate! ¡Porque esto es... ¡Punta! Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidar con todo ¡Vamos! Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidar con todo ¡Y ahora! ¡Que se mire la alegría en esta fiesta! ¡Sacúrate! 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 Hoy que la pista ya empezó, el rimo junto a bailar. Y la cintura moveré y la cadera quebraré. Hoy que la pista ya empezó, el rimo junto a bailar. Y la cintura moveré y la cadera quebraré. Y la cintura móviles, y la cadera te vale ¡Uepa! Para que ya te cumpla que brille en camifuna ¡Bum, boy! ¿Qué tú sabes que hicieras? Quiero que tú lo hagas Si no tienes dinero, no te preocupes más Yo te daré la ayuda y todo lo demás Para que tú lo hagas con mucho más sabor Bailando la punta, bailando mi ritmo Bailando la punta, tú lo vas a hacer Tú la chupa, tú la perla, tú la rayas Tú la mueves, tú la mates y ya sabes comerás ¡Uepa! ¡Uepa! ¡File! Es cada vez que quiero, quiero que tú lo hagas Si no tienes dinero, no te preocupes más Yo te daré la ayuda y todo lo demás Para que tú lo hagas con mucho más sabor Bailando la punta, bailando mi ritmo Bailando la punta, tú lo vas a hacer Tú la corta, tú la rayas, tú la mueves, tú la mates Tú la fuertes y ya sabes comerás ¡Rolandízate con caché! ¡Puro caché, mami! Bailando la punta, bailando la punta, bailando mi ritmo Nació en Honduras, en el Caribe Nació en Honduras, en el Caribe El ritmo punta y el baile punta Y si tú lo ves, lo podrás aprender Pasión de bailar, pasión de gozar Empieza a mover la cintura y los pies La mano arriba, agitándote bien ¡Como! Y si tú lo ves, lo podrás aprender Pasión de bailar, pasión de gozar Empieza a mover la cintura y los pies La mano arriba, agitándote bien Nació en Honduras, en el Caribe El ritmo punta que te hace bailar Tiquita, tiquita, fuego que va Tiquita, tiquita, puta que va Tiquita, tiquita, fuego que va Tiquita, tiquita, puta que va Tiquita, tata, fuego que va Tiquita, tata, puta que va Tiquita, tiquita, fuego que va Tiquita, tiquita, puta que va Tiquita, tata, fuego que va Tiquita, tata, puta que va Tiquita, tiquita, fuego que va Tiquita, tiquita, puta que va Esta noche bailaremos con el ritmo de la pompa Quiero ver tu cinturita y meneando bien las pompas Peter Puri, ya te canta, esto con algarabía Y ahora todos en la pista con las manos hacia arriba Mano, 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 arriba Quiero ver solo hombres moviendo mejor las pompas Una mano hacia arriba y la otra en una pompa Las mujeres aplaudiendo con las manos en el cielo Y los hombres se preparan, tienen que bailar así Muévela, pom, 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 muevela, pom, 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 muevela, pom, 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 muevela, pom, 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 Ahora vienen las mujeres moviendo mejor las pompas Una mano hacia arriba y la otra en una pompa Solo hombres aplaudiendo con las manos en el cielo Las mujeres se preparan, tienen que ganarle a ellos Ahora todas las chicas se preparan para bailar Uno, dos, tres, mueve la pompa Mueve la pompa Mueve la pompa Mueve la pompa Para barco a barco Mujeres para arriba, arriba mujeres Para barco a barco Mujeres para arriba, arriba mujeres Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Para atrás, atrás, atrás Mueve la pompa Mueve la pompa Mueve la pompa Mueve la pompa Ahora hombres y mujeres parejitos bailaremos Con la mano hacia arriba y la otra en una pompa Todos juntos pegaditos, sabrositos sin control Y el que no baile mi ritmo es porque no se bañó Mueve la pompa 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 Arriba todos, para abajo, abajo, todos, para arriba, arriba todos I've got something to tell you I've got news for you Gonna put some wheels in motion Get ready cause we're coming through Hey now, hey now, hear what I say now Happiness is just around the corner Hey now, hey now, hear what I say now We'll be there for you The banger bus is coming and everybody's jumping New York to San Francisco and intercity disco The wheels of steel are turning and traffic lights are burning So if you like to party, then run and move your body Hey now, hey now, hear what I say now Happiness is just around the corner Hey now, hey now, hear what I say now We'll be there for you The banger bus is coming and everybody's jumping New York to San Francisco and intercity disco The wheels of steel are turning and traffic lights are burning So if you like to party, then run and move your body The banger bus is coming and everybody's jumping New York to San Francisco and intercity disco The wheels of steel are turning and traffic lights are burning So if you like to party, then run and move your body ¡Échale vampiro! ¡Au! ¡No me importa lo que piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera ¿Por qué me gusta traerlo así? Que porque escucho ese tipo de música Si es la que me gusta oír Indican todo lo que ven en mí Que inventan chismes que no son ciertos Con quien hablo, con quien salgo, con quien ando ¿Qué te importa en mi vida? Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así, Simón Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Porque me vale, vale, vale Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me entiendes, no comprendes Pues te animo Porque me vale, vale, vale Me vale todo